Música Música Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No me atiende el turco No pasa nada, a la hora que es Hay que empezar el programa, estoy desesperada El turco que no viene, no tenemos invitados Tengo que hacer el ping-pong ¿Qué vamos a hacer? Acá estoy, llegué Y bueno, ya para el ping-pong Hemos agotado todas las figuras de este mundo Así que traje estrellas De una galaxia muy, muy lejana ¿Ah, sí? ¿Y de quién se trata? Adelante ¡Guau! ¡Cuál es un chubi! No me da un beso porque me da un poco de miedo ¿Cómo le va? Tengo muchos invitados para hoy ¡Uy, Milor! Cuidado Hay que portarse bien porque... ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Un ping-pong de otro mundo, de otra galaxia va a ser esta Un ping-pong estelar Bueno, arranque nomás Bueno, voy a arrancar por Chubi que lo tengo al lado Un ping-pong hop como siempre, Chubi Bueno, ¿qué preferís? ¿Perras o gatos? ¡Ah, sí! No tiene pelos en la lengua, Chubi Sí, no entendí demasiado pero lo imagino Muy bien Sí, Milor Uy, me da un poco de temor Sí, me tengo que portar bien, ¿cierto? Sí Que la fuerza me acompañe ¿Se deja atentar muy seguido por el lado oscuro? Sí, demasiado, es verdad Es mi villano favorito Ah, ¿sí? Sí Y usted quería representarlo, me parece Miren lo que dice acá, Chubi Sí, Chubi, ¿no? Qué va Bueno, y la última pregunta para Chubi ¿Depiladas o al estilo europeo? Y sí La verdad que sí Bueno, no opino lo mismo en ese caso Pero sí No sé qué dirá mi compañero Pero ¿Sabes lo que digo? Que a la velocidad luz Nos tenemos que ir al programa Sí Hemos terminado Bueno, un ping-pong estelar Como lo decíamos Así que ¿le parece si continuamos con el programa? Y que la fuerza nos acompañe Vamos Hoy yendo de la cama libre En este contexto No hay desrespecimiento Cuando me busco mi rhyme Tú break el X Tenemos 5 minutos para que nos desconecte Hola, ¿cómo están? Esto es de La Cancha Living Como otro jueves Y hoy tenemos un programa lleno de estrellas Montones de estrellas aquí en nuestro programa Porque vamos a tener Un capo cómico Sí A nivel nacional Querido por todos Así es Un varón del tango ¡Qué voz! ¡Qué voz para hoy! Y una de las figuras más convocantes Que arrastra más público Más fiesta En el folclore nacional Otra voz nacional Sí, sí, de todo De todo Y muy futbolero Muy futbolero como siempre Por eso es de La Cancha Living Por eso tenemos los mejores invitados Y hoy, la verdad Saludos a nuestra conductora Con notas con figuras nacionales Así es Bueno, las vemos ¿Le parece rápido? Vamos a la living Vamos a la living Bueno, pero yo fui un productor Fui productor de lujo Le sentí Tomé clases de De Nicolás Garza De Fernando Garza No hice de productor de lujo Está muy bien Era el que atajaba la gente Que salía Y bueno, para que no se me quiera Y seguridad Atravesar en la cámara Fue un pato vica Algo así, algo así Pero bueno, hablando de la clase Hablando de academia Que academia de actores que había Y Emilio Dizzi Capo cómico De aquello Un consagrado Porque se llevó el premio Sí, sí Que se lo llevó Hincha de Racing Tuvimos al técnico Y a uno de los jugadores La semana pasada Pero Racing de Córdoba Claro Este es Racing Club Bueno, pero yo asociaba Igual habló del fútbol de Córdoba Porque usted Sí Y atento a lo que dice Emilio Dizzi Bueno Para despertar polémica Bueno Le parece si la vemos entonces rápido Gran nota de Sandrita Pitari Que ha brillado este año La verdad Bueno, muchas gracias Todavía nos comenta la nota Pablo Rago Muy linda la producción Con la gente De Club de los Estafadores También Muy linda Y ahora con Emilio Dizzi Se ha lucido Y con todos los invitados Que tenemos hoy Que uno de más chapa que otro No adelanté todavía No, no, no Bueno Tenemos mucho Tenemos mucho para todo Vemos la nota con Emilio ¿Le parece? Vamos Bueno, Emilio Estamos como Messi Con el balón de oro en la mano Ese es el hacha No es el balón de oro Ese es el hacha de oro A mí Estos premios me encantan Me encantan los premios Pero El de consagración Llega a ser preocupante Porque qué te dan Dentro de un año O dos años Qué te dan El premio al viejazo No, Emilio ¿Cómo va a decir eso? ¿Nos estamos en carril o no? A la ancianidad Y hablando un poco de fútbol Porque estamos en un programa De deportes ¿Cómo anda el corazoncito Con Racing? Por ahora Muy bien Estamos esperando Que en cualquier momento Venga el cachetazo En cualquier momento Viene el... Dice que otra vez Va a venir Y es lo que nos tiene acostumbrado Racing Que te ilusiona Te pone contento Feliz Y pierde con Villa Dálmine 5 a 0 No hay un equilibrio Es verdad Bueno, pero Racing Siempre es Racing Me imagino que debes ser amigo De Mostaza Merlo ¿O no? Que lo llevó a ser campeones Sí, lo conozco mucho Andala Este... Lo conozco y mucho Es un gran tipo Un gran director técnico Tipo que sabe mucho De la escuela de Basile Y acá en Córdoba Que has venido varias temporadas A la Villa El corazoncito ¿Con qué club cordobés lo tenés? No, con ninguno en especial No, no puede ser No No, mirá Mirá, me gustaba Instituto Porque Aldo Barbero Un gran actor Cordobés amigo mío Era de Instituto Me gusta Taere Porque Porque Es el club Aunque se enojen Algunos es el club más popular Que hay Y lo apoya todo el mundo Me gusta Belgrano Porque es la revelación Estás que ando bien Con todos los hinchas Emilio, no vale eso Me gusta Atenas Me gusta Atenas En básquet Acá me dicen que te pregunte Por Lolo Qué jugadorazo Claro, era pirata Sí, sí Qué jugadorazo Bueno, Emilio, muchas gracias Me gusta Bruno Lava Ah, claro, Atenas Ah, claro, Atenas Entonces tenemos el corazoncito Con algún club Por lo menos Me gusta el Pato Cabrera Muy bien ¿Y en qué deporte nos destacamos, Emilio? Como hobby, por ejemplo ¿En qué me destaco yo? Yo hago Padel, tenis Ah, bien Golf Ah, por eso nos mantenemos así en forma Me gusta Me gusta mucho el esquí de nieve Pero ahora lo que más me gusta Es este El golf Que le estoy dando y duro Estás duro Dando duro ahí con el palo Sí Bueno, Emilio, muchas gracias Y lo mejor en la temporada Milito Marciano Milito me dicen acá Marciano ¿Qué? Milito Marciano me preguntan ¿Era un Marciano Milito? Era un Marciano Milito ¿Era un Marciano? Era un Marciano ¿En casa? Claro, en casa Ahí está Erraba penales como nadie Muy bien Nuestro productor muy atento Gracias, Emilio Chao, hasta luego Gracias Qué grande, Emilio Quedó bien con Dios y con el Diablo Justo en que era la base Y quedó bien con el Diablo También con todo No diga grande Porque parece que le estoy diciendo viejo No, no Qué bien que está Qué maestro La verdad que se mantiene en forma Hace mucho deporte Cuántas películas La pregunta de Mostaza a Merlo Me mató La verdad que usted me ocurre Mostaza No, no sea malo Pero bueno, realmente Un fenómeno, Emilio Que va a ser protagonista De algunas otras partes Más de este programa Ya le voy a contar por qué Sí Ah, ¿sí? Sí No sabía Me lo está diciendo a mí Consagración de Emilio Dizzi Felicitaciones a todos los actores Que han venido este año Y se han llevado Sí, claro Pero cuando digo consagración Piense inmediatamente En Lisandro Márquez Claro, sí Porque el sábado 20 de febrero Se presenta en Forja Consagrado Claro Festeja el primer aniversario Como solista ¿Y se acuerda cuando debutó acá? Claro Debutó como solista acá Debutó como solista Le trajimos suerte Igual que bueno Que a tantos, ¿no? Sí Que a Nazareno Solís Bueno, recuerde que tenemos La camiseta La chica del verano La chica del verano La tuvimos la semana pasada En el programa Haciéndole notas Sí Usted dijo que iba a ser La chica del verano Y finalmente fue Sí, lo fue Y bueno Estábamos hablando de Lisandro Que el sábado 20 de febrero Se presenta en Forja Y regala un viaje Para dos personas A Brasil All inclusive Sí Yo que no tengo vacaciones Me estoy anotando ya Bueno Usted va a ir a la plaza Por supuesto Está bien Lástimo Tenemos pelotas de Onda Sport Pero nos falta la pelota inflable Ya la voy a conseguir Ah, bueno, por favor Y lo que trajo Lo trajo la otra vez Armando Garza, ¿no? Usted está vestido en un año Yo estoy Para irme a la Antártida Usted es de Europa De vacaciones Sí, sí, sí Pero bueno La invitación entonces Para ir a Forja Va a quedar chico Forja Como cada vez que está el flaco Celebrando su primer año Como solista Me mueven tanto la cámara Que me pierdo Ahí está Ahí vamos a estar Acompañándolo una vez más Alisandro Sí Disfrutando de su música Y la posibilidad De que algunos de los bailarines De los seguidores De los fans Del flaco Se vayan a Brasil Como un premio espectacular De este primer año Vamos a estar sorteando entradas En el programa Quiero decirles Sí, sí, sí Así que bueno Atento, ¿eh? Empiecen a participar Si quieren ya No, vale Sigue participando De la cancha del living Que hay mucho más para compartir Sí, seguro Hay muchas notas Qué bloque que se vean ahora, ¿eh? Yo que ustedes no me muevo De la pantalla, ¿eh? Nos vamos a parte Vamos La familia es lo primero En nuestras vidas Una familia Está unida por la sangre Pero también Por el amor El compromiso Y la lealtad Cuando la familia No está a nuestro lado La extrañamos mucho Tanto como cuando No podemos ir a ver Al pirata Eso Es porque Belgrano También es tu familia Y tu familia Es de Belgrano En esta campaña Belgrano Lanza un abono familiar Para que vos y tu familia Vengan juntos A vivir esta gran fiesta Esperamos en familia Asociate Asocialos Esta pasión No se compara Aprovechate de tu cordobesa Ahora con 20 cuotas Sin interés Aprovechá este plan exclusivo En todos los comercios adheridos Conocelos en www.bancor.com.ar Si todavía no tenés tu cordobesa Solicitala ya en nuestras sucursales Atac Nuevo Camping Club Comunicaciones Te espera Compileta Escuela de verano Cursos de natación Quinchos Asadores Canchas de fútbol y tenis Atac Nuevo Camping Club Comunicaciones Gestión Walter Franzone Hola Soy Cotrequito Quiero darte unos consejos No arrojes residuos en la calle Usa los cestos papeleros No tires residuos en terrenos baldíos Y los días feriados No saques la basura Recordá que mantener esta ciudad limpia Depende de todos Ciudad limpia Ciudad mejor Cotreco Higiene urbana www.cotreco.com ¿Querés mi camiseta? Comprala en la tienda oficial del Club Atlético de Algrano 1905 Date el gusto en Betos de Alta Córdoba Los más ricos lobitos, pizzas y empanadas Mediodía con menú ejecutivo Fragueiro 1889 Delivery 472-2828 Y 472-2878 Date el gusto en el Betos de Alta Córdoba Tiziano 2 Peluquería y Spa para el hombre y la mujer Santa Ana 2725 Tiziano 2 Alén GNC Líder en equipos de quinta generación El mejor precio y financiación Instalaciones en el día Avenida Alén 525 Alén GNC Y volvé a querer a tu auto Yopo Pollos Pollo, asado, lomos, pizzas, pastas, empanadas, menú diario Abierto todos los días Donato Álvarez 7710 Teléfono 03543-444-481 Y Recta Martinolio 8416 Teléfono 03543-472-372 Yopo Pollos Punto Urca Pizzas en lomitos, picadas y la mejor comida artesanal Punto Urca Un clásico que deleita a los cordobeses Sagrada Familia 1319 Segundo bloque de la cancha del living Con las estrellas que estuvieron en Carlos Paz Con todo lo que es el trabajo de Santa Pita Alí lo vamos a decir Sí, sí, dígalo bien No se siguen los laborelos Pero ahora como para endulzarle los oídos Qué pedazo de voz Sí, claro, me cantó un tango Qué caballero La verdad que sí, todo un caballero Bueno, no sé si hace falta presentarlo mucho más Además de decir nombre Yo creo que ya se sabe de quién se trata Raúl Laviez Sí, una leyenda del tango Qué bárbaro, ¿eh? Sí, un amor Vamos a disfrutar, ¿no? Aparte hincha boca como usted Sí, dos bostellitos juntos Qué bárbaro Bueno, lo vemos, ¿le parece? Vamos Vamos Bueno, Raúl, me imagino que le vamos a cantar un tango al fútbol hoy, ¿o no? Y ya le canté a mi equipo el himno de boca Así que, aunque debo reconocer Que las cosas que están pasando alrededor de boca no me gustan demasiado No es porque pierdan Si no, la mala impresión que están dejando los jugadores Yo creo que, por sobre todas las cosas, es una de las instituciones más importantes que tenemos Es la más importante Realmente, bueno, yo soy más generoso Y no nos merecemos, ni los hinchas de bocas, ni la institución Que tengamos y hagamos un papel tan triste en las canchas de fútbol Como el que pasó anoche también con estudiantes y gimnasia Yo creo que, si queremos recuperar un poco la familia para las canchas Y que vuelvan los visitantes también a disfrutar del más hermoso de los deportes Que tenemos en el mundo entero Yo creo que es bueno cambiar la mentalidad de cada uno No solamente de los jugadores, por sobre todas las cosas Sino también de las comisiones directivas De la AFA misma que tiene que emplear rigor Para todos aquellos que se extralimitan En las canchas de fútbol Y yo creo que eso después nos va a servir A todos los que amamos el fútbol No a las barras bravas, ni cosas por el estilo Sino a todos los que admiramos Ese deporte hermoso que es el fútbol Bueno, después de estas declaraciones Yo voto por Raúl, presidente de AFA No, 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 no Ese tipo de cosas no paso, paso, gracias ¿Amigo de Tinelli o no? El Cuervo ahí ¿De quién? De Tinelli Sí, bueno, yo lo conozco desde hace muchos años Desde que comenzó su carrera de notero De periodista deportivo ¿Cómo te ves ahí en el bailando? No, 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 yo para mí se ha terminado todo eso Yo siempre digo que soy Estoy exento de Tinelli Y de todo eso Yo he hecho una carrera propia a través del tiempo No he necesitado de pronto Del apoyo de una figura tan importante Como es Tinelli, por supuesto Ni de su programa Así que tampoco me tatúo ¿No tenés ningún tatuaje en el cuerpo como los jugadores? Mi cuerpo es divino, limpio Limpio y puro Lo que tengo tatuado es el corazón ¿Practicamos algún deporte? ¿De qué manera cuidamos ese físico? Juego al golf Juego al golf Sí, ahora ya no puedo jugar a ningún otro deporte Donde haya contactos Pero contactos hacemos No, no, hay cierto tipo de contactos que no hay ningún problema O sea que no necesito ayuda de nada y ni de nadie Y recién andaba por ahí uno de tus amigos, Emilio Diz, hincha de rato Adivino Con Emilio somos amigos Yo recuerdo en la década del 60, si mal no recuerdo Él todavía no trabajaba como actor Tenía sus sueños Pero todavía no había empezado Todavía a ejercer esta hermosa profesión Y yo estaba recién separado, me acuerdo Y entonces, poco caído Le digo a Emilio Digo, Emilio, vamos a hacer una pequeña gira por el norte Primero vamos a Tucumán ¿Querés acompañarme? Y él se vino, se vino y hicimos La verdad, siempre lo recuerdo Porque nos hemos divertido bien tanto Nos hemos, la hemos pasado también con Emilio Que realmente tengo un afecto muy especial por él Porque es un gran tipo y aparte es un gran profesional ¿Se puede contar alguna de las anécdotas que han vivido juntos? No, no, fueron tan, no, no, fueron tan terribles Fueron terribles en el hotel de Tucumán No nos echaron de casualidad Él se debe acordar mejor de las cosas Porque yo tengo miles de anécdotas Y tengo una memoria tan frágil para la cenera A veces viene alguien y me dice ¿Te acordás cuando hiciste tal cosa? Y yo digo, yo hice eso Y es así Pero la verdad que tengo un afecto Volviendo a Emilio, un afecto muy especial ¿Y te gusta ir a las canchas, Raúl? A ver a tu equipo Me gustaba, me gustaba ¿Te gustaba ya no? Ya no, ya prefiero Mirarlo en casa Sí, prefiero verlo en casa O con grupos de amigos O en algún lugar Pero en las canchas no En las canchas se me hace muy incómodo todo Y aparte No lo disfruto como antes Y en la vida En la vida diaria, Raúl ¿Cómo te definís como hincha de boca? ¿Como un Tevez? ¿Como un Orión? ¿Como quién, por ejemplo? No sé Si... No sé Yo soy, aparentemente Soy bastante tranquilo Aunque cuando estoy frente al arco Este... ¿Te gusta? No Venzo al arquero Bastante Porque yo creo que esa es la vida ¿No? El esperar las oportunidades Aprovecharlas En lo mejor Y para dar lo mejor inclusive Así que Me sigo entrenando por eso Bueno, gracias Raúl Y lo mejor Son un líder Muchas gracias Un beso grande para todos Gracias a la voz Y gracias Gracias a mi voz Por este premio ¿Podemos despedirnos Con un pedazo de un tango? Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Gracias Raúl Qué pedazo de tango que cantó Raúl, eh Qué hermoso que es Raúl La verdad que sí Un genio Le mandamos un beso grande Muy linda nota Muy interesante Muy futbolero el hombre Pero aparte la vi cautivada Y con esa voz Cautiva cualquiera No hacemos ningún descubrimiento Pero realmente Qué voz Qué personalidad Qué encanto de él Nada mejor que ir con tu familia A la cancha A alentar al pirata Como lo dice el spot Ahora en la propaganda Bueno, vamos entonces Rápido al corte Publicidades La familia es lo primero En nuestras vidas Una familia está unida por la sangre Pero también por el amor El compromiso y la lealtad Cuando la familia no está a nuestro lado La extrañamos mucho Tanto como cuando no podemos ir a ver al pirata Eso es porque Belgrano también es tu familia Y tu familia es de Belgrano En esta campaña Belgrano lanza un abono familiar Para que vos y tu familia Vengan juntos a vivir esta gran fiesta Esperamos en familia Asociate Asocialos Esta pasión no se compara Punto Urca Pizzas, lomitos, picadas Y la mejor comida artesanal Punto Urca Un clásico que deleita a los cordobeses Sagrada familia 1319 Aprovechate de tu cordobesa Ahora con 20 cuotas sin interés Aprovecha este plan exclusivo En todos los comercios adheridos Conocelos en www.bancor.com.ar Si todavía no tenés tu cordobesa Solicitala ya en nuestras sucursales Atac Nuevo Camping Club Comunicaciones Te espera Con pileta Escuela de verano Cursos de natación Quinchos Asadores Canchas de fútbol y tenis Atac Nuevo Camping Club Comunicaciones Gestión Walter Franzone ¿Querés mi camiseta? Comprala en la tienda oficial Del Club Atlético Belgrano 1905 Date el gusto en Betos de Alta Córdoba Los más ricos lobitos, pizzas y empanadas Mediodía con menú ejecutivo Fragueiro 1889 Delivery 472-2828 Y 472-2878 Date el gusto en el Betos de Alta Córdoba Tiziano 2 Peluquería y Spa Para el hombre y la mujer Santa Ana 2725 Tiziano 2 Alén GNC Líder en equipos de quinta generación El mejor precio y financiación Instalaciones en el día Avenida Alén 525 Alén GNC Y volvé a querer a tu auto Tercer bloque de la cancha del living Usted quedó enamorada con Raúl Labiela La nota, la nota en los ojos Pero bueno, ha tenido enamoramientos toda semana Porque también quedó... No, ha quedado enamorada con Raúl Labiela Por lo futbolero que es Ha quedado enamorada con Jordina Todo tiene su encanto, sí, claro Y de todos los artistas con los que ha estado haciendo notas Lo hemos pasado muy bien Ha sido todos muy agradables Nos recibieron súper Así que bueno, ¿qué más podemos decir? Usted que se enamora muy seguido Sí El 14 de febrero ya sabe dónde vaya a festejar A Champions A Champions, en Barrio Jardín Nuestro amigo Adrián G. Chalín Con su local espectacular Ahí en un lugar privilegiado De Barrio Jardín Si está linda la noche Le recomiendo ahí la terracita Ah, sí Qué lindo Ya hemos pasado varias noches ahí Qué noche romántica, ¿eh? Sí, claro Qué lindo Para compartir con su pareja Muy bien Con su media naranja Como decían antes Mirá si le canta la vie al oído Bueno, lo invita quizás A acepte o no Bueno Ahí fuimos a festejar nosotros De fin de año Con toda la truja Con toda la producción Pero esta es Una jornada muy especial Para que usted vaya con su pareja Para que la pase realmente bien En Champions Especialidad en comida En cocina peruana Qué rico Lima Una de las ciudades más románticas Del continente Con sus especialidades gastronómicas Para todo el continente Para todo el mundo Y acá en Córdoba Champions Le ofrece platillos peruanos Que son una delicia Bueno, ahí vamos a estar Entonces Además comida Platillo Va a haber un menú también Con comida típica argentina Y le recomiendo Sí Para la picada O para ir picando algo Justamente Las rabas Sí, mi plato preferido Raúl ya sabe Siempre que me ve Me espera con el platito de rabas Qué bien que nos trata Raúl Cada vez que va Qué bien que la pasamos en Champions Porque además Como una especie de museo Recorremos ahí La galería Con todas las figuras que hay Las estatuillas De personalidades Del deporte Y de lo que es El ser cordobés Porque también Hay personalidades De todo tipo Está hasta el Papa Francisco Les recomiendo que vaya Y disfrute de un lugar Único en Córdoba Champions En Barrio Jardín Ahí en Avenida Taller Es 718 Bueno Y tiene la oportunidad De pasar una noche Muy especial El 14 de febrero Así que Con tiempo la reserva Bueno Vamos a reservar entonces Al 464 55 76 O al 156 25 99 52 Bueno Estoy marcando Me dice el nuevo por favor Los teléfonos 464 55 76 O 156 25 99 52 Bueno Va a pasarla muy bien En Champions El brindis Es con Pisco Sour Ay que rico Bien peruano Bien típico Pisco Pisco Sour Es muy rico Para el brindis De lo enamorado Y ahí Quiere enamorado Para toda la vida Saludos a la gente amiga De Champions Y bueno Hablando de amigos Ahí está con Carlos Paz Y lo encontramos En todas partes ya Yo creo que forma parte Del staff Está Usted piensa que va a ser El cocayo de Artisa Que también lo cambiamos Pensé que estaba hablando de él Al benemérito presidente De la agencia de Código de Deportes Nos dice que puede venir a visitarnos También No se hablando Está El mismo de siempre Sí, el mismo de siempre No ha cambiado No cambió el pelo Nada Salió el cocayo querido Pero quien conecta siempre Nuestro amigo Es la coneja Valdasi Sí, lo vemos ya en todos lados Porque no debemos hacer una nota Porque siempre lo vemos Pero la verdad Que hacía falta hacer una nota Por el saco que tenía Lo mató usted Se puso ese saco Para que le hagamos una nota Bueno, pero no cuente más Que la gente lo vea ¿Le parece? Vamos Escuchame una cosa Héctor Me dijeron que querías Venir a hacer esta nota Por el saco Parece un mantel No, pero no El turco No es un mantel No hay que ver Por favor Estamos en la última moda Estoy muy bien vestido Creo ¿Cómo es la última boda? Estamos en los premios Vox No está tarnado ¿Qué haces acá? ¿Cómo qué? ¿Qué haces acá? Estoy invitado por la voz del interior ¿Cómo infiltrado? Me invitó gente de la voz A participar de la distinción De los premios Vox ¿Cómo no? Un premio que destaca trayectoria Que destaca las buenas producciones Artísticas Al mejor artista ¿Cómo no voy a estar presente? Me parece importante ¿Le sacaste el pito a alguien ahí? No, no le saqué el pito a nadie No, no le saqué No le toqué el pito a nadie Y además No le saqué la tarjeta roja a nadie Eso te iba a preguntar No, está todo muy bien Todo muy bien Gracias ¿Cuál es el saco a Avilés? Ah, me dicen que le robaste el saco a Avilés El Intendente No, el Intendente tiene otro saco El Intendente está Está a fuego Con los colores Del Intendente Esteban Avilés Son distintos Son distintos ¿Sabés que queremos Coneja una vueltita para la cámara? No, así era Ahí está Lo mostramos Ahí está A ver ¿Le estás haciendo la competencia El cocayo de Articia? No sé Viste que él es un dandy siempre No, pero pasó el cocayo No, no sé No, no, no vuelto Lo tenemos que Lo tenemos que puesto juntos Lo tenemos que traído Sacar una foto Y que la gente elija Bueno, gracias Héctor Chao Gracias La verdad que solamente Le falta actuar a la coneja Yo creo que el próximo premio Revelación Consagración Humorista Yo creo que la temporada que viene Va a ser una hora ¿Cuántas sorpresas va a haber La temporada que viene? ¿Muchas? ¿Usted le parece? Sí, sí, sí Tengo el pálpito No, no se crea Usted que le dio el pálpito De ganador a Marta Arre Bueno, debería saber Lo que va a pasar ahora ¿Por qué algo le dijeron Los chicos de la voz? Ah, no me contaron Pero bueno Pero bueno Pero muy elegante la coneja Realmente En un momento lo comparé Con nuestro amigo El intendente de Villa Carlos Paz Con Esteban Aguirre Estaba por el color de los sacos Y después lo encontramos Esteban y dice No, no, no La coneja Estaba muy elegante Parecía un mantel Dijo Esteban Todo en humor Sí, claro Muy elegante los dos Era Miguel Pardo Uno de los propietarios Del Teatro Luxor Sí, también Siempre nos reciben muy bien Con Eduardo Jordano También, claro Muy elegante los dos Así que saludo a todos Saludo a nuestro amigo La coneja Baldacci Y pasamos un buen momento con él Como lo vamos a pasar en Forja También Nos divertimos mucho Sí, el sábado 20 de febrero Festeja a Lisandro Márquez Su primer aniversario Como solista Qué grande el flaco En Forja Lo va a reventar Pobre Forja Quiero decirle Que la gente está afuera Ya le voy diciendo Sí Y regala un viaje Para dos personas A Brasil All inclusive Un grande el flaco A disfrutar con él Y la posibilidad De llevarse un premio Soñado Y irte de vacaciones Qué grande Lisa Ya lo vamos a tener de vuelta Lo extraño el flaco Se ha ido de vacaciones Pero ya volvió con todo ¿Cuántas veces he estado Con nosotros? Y se ha volvido con el arranque De su carrera solista Sí Había estado antes ya Pero bueno Vino como Prácticamente presentó Su carrera como solista Aquí en la Cancha del Living Vino hace poquito Nos dijo que va a estar Nuestro aniversario este año Sí, también Así que lo vamos a tener Como cuatro La cuarta vez O quinta vez Sí, sí, sí En el programa Bueno, ¿le parece si nos despedimos? O este blog que va Con Lisandro Márquez No se despide Que falta lo mejor Me parece Viene lo mejor Nosotros sabemos Por qué se lo decimos No te muevas Cierro en la puerta Cierro en la puerta Cierro correo Esto llorando Ya no entiendo nada Que solo el sol Estaba diciendo Yo siempre un gol Desesperado Pongo mis manos En los sueños y yo soy tan cobarde que no te puedo olvidar. Llevo preguntas, busco respuestas, y este feado por uno está siempre. Llevo el chaco de mis perteneces, y vio las manos de mi mala suerte, y vio mis ojos que se abrieron en el cielo, y busco en las nubes mi corazón que se va. Llevo el chaco de mis perteneces, y vio las manos de mi nuestro pertenece. Ahora te harás el sol, y a mi pesar te seguiré queriendo Ahora el mundo está atrás, y no estarás siempre por mis penas Podré morir sin Dios, y es que toquen Dios Pero sin ti, Dios sé que no morré, sin ti no Vivir sin tu amor yo no puedo ¡Eso querido! Ahora el mundo está allá, y no estarás siempre por mis penas Podré morir sin Dios, y es que toquen Dios Pero sin ti, Dios sé que no morré, sin ti no No, no, no No, no, no Está unida por la sangre, pero también por el amor, el compromiso y la lealtad Cuando la familia no está a nuestro lado la extrañamos mucho Tanto como cuando no podemos ir a ver al pirata Eso es porque Belgrano también es tu familia Y tu familia es de Belgrano En esta campaña, Belgrano lanza un abono familiar para que vos y tu familia Vengan juntos a vivir esta gran fiesta Esperamos en familia, asociate Asocialos, esta pasión no se compara Atac Nuevo Camping Club Comunicaciones Te espera con pileta Escuela de verano Cursos de natación Quinchos Asadores Canchas de fútbol y tenis Atac Nuevo Camping Club Comunicaciones Gestión Walter Franzone Aprovechate de tu cordobesa Ahora con 20 cuotas sin interés Aprovechá este plan exclusivo en todos los comercios adheridos Conocelos en www.bancor.com.ar Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales Yo soy pirata y compro acá, en 1905, la tienda oficial del Club Atlético Belgrano Punto Urca, pizzas en lobitos picadas y la mejor comida artesanal Punto Urca, un clásico que deleita a los cordobeses Sagrada Familia 1319 Alén GNC, líder en equipos de quinta generación El mejor precio y financiación Instalaciones en el día Avenida Alén 525 Alén GNC Y volvé a querer a tu auto Date el gusto en Betos de Alta Córdoba Los más ricos lobitos, pizzas y empanadas Mediodía con menú ejecutivo Fragueiro 1889 Delivery 472 2828 Y 472 2878 Date el gusto en el Betos de Alta Córdoba Pude saltar de un champolín Para tirar un récord en patín Pude saltar de un champolín Para tirar un récord en patín La verdad que a mi me sorprendió con esta nota Un diablo Increíble Independiente Claro Lo quisimos cruzar con Emilio Dizzi Pero no hubo pa' Emilio Dizzi Cruz diablo Cruz diablo Una nota con Sergio La verdad que un personaje para de la cancha Lynn Nos dijo que va a estar acá en el piso Sí Se comprometió a Emilio Quizás eh Dentro de poco ahí vamos a hablar con Emilio Dizzi Sí, no adelante demasiado Pero va a estar El tipo se quedó con ganas de hablar Lo que pasa es que estaba tan linda la nota Que se arrimó gente A compartir la nota Y hubo una aparición desopilante Así es El cierre de la nota es increíble Así que bueno Lo vamos a compartir Bueno lo vemos Nos seguimos hablando Bueno una de las figuras que más hemos estado buscando en estos últimos tiempos Sergio Galleguillo ¿Cómo estás? La verdad que muy contento de estar en los premios de la voz Verlo a ustedes Sí, somos deportistas de alma Claro Y verlo me encanta Me encanta porque es un encuentro muy bonito Bueno te cuento Somos deportistas Estuvimos recién con Emilio Dizzi Fan mal de Racing Lo tienen de hijo ¿Qué pasó? Me tengo que levantar Me nombran Racing Me da No, la verdad que nos ganaron bien la última vez Pero estamos jugando Fuimos los campeones del verano Claro, sí, por eso Independiente de los rojitos de Vellana Fuimos los campeones del verano Pero bueno El fútbol para mí es secundario Siempre me dediqué mucho al tenis Al pádel Fui número uno del noroeste argentino Campeón de la Rioja La verdad que En eso me defiendo más Pimpón Pero el fútbol me gusta Por la onda del fútbol Del folclore del fútbol Pero soy independiente Y tuve la remera de los 100 años Que solamente hubo 100 remeras De los grandes del fútbol independiente Así que la tuvo El Mono Gatica Gaudio, yo Bocini, Barberón La vieja Reynosa Toda Bueno, muy bien Y hablando Y la vieja Reynosa Me regaló un cuadro con Marangoni Con todo La verdad que es muy contento De ser independiente Como mi madre Bueno, te cuento Sergio Que nosotros tenemos En nuestro programa Un ping pong hot Siempre lo hacemos Nombraste recién Una de las camisetas que tenés Yo te voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez en tu vida Lo hiciste con la camiseta puesta? Sí ¡Epa! Es un gusto Porque la chica que estaba Hace un momento Era hincha de Boca Y digo yo Por fin me aclamas a alguien de Boca Che, ojo con Boca No te metas Que soy bosterita No, no, no Pero buena onda le diciéndolo No, porque encima Ahora es mi mujer O sea que imaginate vos Tengo dos hijas con ella Bien bostera Mira, me amarga la vida Porque cada vez que juega Boca Con Independiente Me llena la cancha De colores de Boca Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo me imagino Lo que va a salir esta noche Ahí con Cacho Buenaventura Esa función No, no, el único tipo Que no entra una remera Porque las viola La remera por la cabeza Que tiene Cacho Y como es de instituto Juega muy bien El Cacin Cacho Es muy buen deportista En la mesa de pool Pero la verdad que Cuando la agarre yo En la Rioja lo voy a reventar ¿Lo vas a invitar? Para que cante Por supuesto, gran amigo En la amistad de siempre con Cacho Bueno, gracias Sergio Por esta nota La verdad que te veníamos Buscando hace años Qué lindo, la verdad Ah, acá mi productor Me dice que Ah, me han dicho Que sos bueno contando chistes Mirá, mirá cómo se pasó Y Maggie pasó por ahí Mirá, mirá Es santiagueña Es santiagueña Mirá, mirá, mirá Se le vio o no Se le vio o no Che, te pensabas Que era más grandota Cómo engañan la televisión Es muy flaquita Sí, la tele engañó un poco La verdad que Me salió de la pregunta Pero Facundo Toro dice Que sos muy bueno contando chistes No, tengo un chiste muy malo Pero muy malo Muy malo Pero va a ser así nomás Mirá, se juntan dos jujeños Como los tequis Dos jujeños como los tequis Uno dice al otro Uno Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Tengo un cuento Tengo un cuento fino Se juntan dos jujeños Sí Dos jujeños Y uno dice al otro Che, dice Sabía que mi mamá Sufre de depresión Dice, tengo un presión de alta No me diga Sí, cuando cocina De Milagrosala A ver, flaco, el remate Tú me mirá Tuvo muy mal Tuvo muy mal Año nuevo pa' cari Tengo una cu cancha ninka Tintilla y ya No El cuento más malo Ese es más malo, imposible Tengo otro peor A ver, a ver Se juntan dos borrachos Y dice, che hermano La señora de la esquina Me dice que soy Dios No, cabrón sea Dios Te lo juro Vamos a la esquina Vamos a la esquina Va y golpea la puerta, ¿no? Y sale la mujer Ay, Dios mío Usted otra vez Saque el bombo Flaco Ocha De uno parado, uno parado A ver Llega Galleguillo A la casa Estaba Pero Japones Japones del pedo Galleguillo Ay, ay, vuelve Galleguillo A la casa Volve, ay, changüe Agarra, entra a la casa Lo voy a contar en Rioja Entra a la casa Agarra el pescadito La pecera La tira en el inodoro Tira la cadena Y grita Vuelve con tu padre Nemo Vuelve con tu padre Nemo Nos quedamos con lo de Sergio Me parece Sigo siendo Sigo siendo Hermano Me está retar Lo tenés que invitar Flaco Tenés que ir al Te contamos cuentos muy malos Y yo tengo un seguidor oficial Yo cuento los chistes malos Y ahí nomás él se ríe Pero bueno, la verdad que te agradezco a vos A ustedes por la buena onda Gracias Gracias, sos un genio Gracias Le decíamos que el final era tremendo Qué grande Flaco Pailos Final cantado con los Flacos Pailos Qué duelo de chistes Y bueno, el seguidor contando los chistes Claro Me parece que salió ganando Sergio Sí, sí, pero lo queremos el Flaco Por goleada Lo queremos el Flaco que también es amigo nuestro Sí, claro Cuántos amigos que nos hemos encontrado en Carlos Paz Así que cuando venga el seguidor lo mejor traemos el Flaco también Y quizás, ¿por qué no? Lo invitamos Lo tengo que traer Facundo todo lo que dijo también También, que nos tiró gata ahí Sí Estuvo muy bien Hizo el producto Y no se equivocó Eh... Pues... No, no era malo No, no era malo Vamos a ver cuando venga acá Acá lo vamos a desafiar en público Acá lo vamos a agarrar Bueno, la felicito porque realmente Bueno, muchas gracias Se cargó del programa a los hombros, eh No, bueno, pero tuvo un buen productor De un pato vica Un pato vica Bueno Bueno, lo pasamos muy bien Creo que cumplimos con todo Sí, cumplimos con todo Creo que no nos quedó ninguna nota La gente de Onda Esport Sí, claro Que nos tuneó la escenografía La escenografía para ahí Saludos a Juan Martín, a Ernesto Salum A todos los chicos ahí, eh Bueno, en sus tres direcciones Onda Esport Sarmiento 70 San Martín 375 Me apunta Nico Carrizo Y en Villa Allende En el shopping de Villa Allende, justamente Claro Onda Esport Usted puede ver Vamos a ir a comprar las pelotas Y cantidad en pelotas de fútbol En zapatillas En todo lo que usted quiera Bueno, me voy a llegar a las tres direcciones, entonces ¿A las tres voy a ir? A las tres, sí Voy a hacer una recorrida ahí Saluda a Ernesto Salum Un beso grande a Ernesto, sí Muchas gracias por todo, eh Nos vamos despidiendo, sí Todo muy rico Sí, todo muy rico Todo muy rico Como las empanadas de Casa Criolla Claro Siete direcciones de Casa Criolla Usted las conoce porque Tengo que recorrer las siete, también Siempre, siempre va a decir su platito de locro Su humita, eh Siete direcciones de Casa Criolla Está ahí en San Luis En el corazón de Güemes Sí, muy lindo San Luis Belgrano, en la esquina Como está vendiendo, es increíble Es que está muy lindo el lugar Es que está muy lindo el lugar Nuestros amigos de Casa Criolla, eh Como siempre, que nos acompañan Bueno, de acá nos vamos a comer unas ricas empanadas Y nos vamos, también Nos vamos Nos estamos esperando Hasta el próximo jueves, gente Gracias por acompañarnos Escúchame mujer Hace tiempo yo quería decirte esto Y hoy no puedo aguantar Estas ganas de decirte lo que siento Y hoy estando aquí Me he llenado de valor Me he llenado de valor Para contarte Que por nuestra amistad Me llené de hipocresía Para ocultarme Que siempre te miré Con los ojos de un amor Me he llenado Me he llenado Y en mi cama Solo te pensaba Y me moría Yo de ganas Te traí, lloré Te hice creer Que era tu amigo Y tú creíste Y me confiabas tantas cosas Y al sentir tu inocencia Y tu cariño Mami Me enamoré de ti Fueron las noches Que conmigo tú pasaste Y hasta de ropa Frente a mí Tú te cambiaste Lo que explotó Aquella furia en mi interior De hacerte mía Te hice mía Tantas veces En mis sueños Y estando contigo Me creía Ser tu dueño Y ahora yo quiero Decírtelo en la cara Que me muero de ganas De hacer realidad Lo que sueño en mi cama Te dibujaba Con mis manos A mi antojo Porque en mi mente Me quedabas tú grabada Y ahora yo quiero Decírtelo en la cara Cierra Que me muero de ganas De hacer realidad Lo que sueño en mi cama Y viene toda la banda Que suena Y los caños Que suena mamás Me paro, me paro, me paro, me paro Que me muero de ganas, de ser realidad Porque sueño en mi cama y yo te dibujabas En mi sueño, dijo Eddie Y estando contigo me creía ser tu dueño Yo me muero, ay de ganas, no puedo más No aguanta más